Primo o compuesto. Un número es primo cuando sólo se le puede dividir al número entre 1 y entre sí mismo. Pero si es que aparte de estos se le puede dividir entre otro número, sería compuesto. Listo. Ahora para saberlo, a ver, primer paso, si es que la última cifra es uno de estos números, va a ser compuesto. Y sí, el 4 está por acá. Entonces sí, 434 es compuesto. Pero si es que este número no estuviese, entonces fallaría y no sabríamos aún si es primo o compuesto y tendríamos que pasar a otros dos pasos, los cuales se explican con ejemplos en las pantallas finales. En este caso fue compuesto. Y se comprueba porque también lo puedes dividir entre dos y entre otros números. ¡Gracias!